Siempre que miro tu cara, miro tu cuerpo y lo hermosa que estás Me desperta un sentimiento, que arde mi pecho de felicidad Miro su rostro inocente, que aquí en mi mente lo que hago es soñar Eres tan linda y señora, dame encantadora, que lujo te das Como quisiera en silencio saber secretos de tu corazón Y así calmar los deseos que tiene una dama al entregar su amor Quiero sentirme orgulloso, sin ser vanidoso, teniéndote a ti Quiero saber lo que piensas, dame encantadora, hacerte feliz El brillo de tu mirada se clavó en mi alma y no sé qué hacer Sé que estoy enamorado, tengo que decirte que hoy subo por ti Miro su rostro inocente, que aquí en mi mente lo que hago es soñar Eres tan linda y señora, dame encantadora, que lujo te das Miro su rostro inocente, que aquí en mi mente lo que hago es soñar Apenas un poco más de su rostro en mi mente lo que hago es soñar Y aso... Miro su rostro en mi mente lo que hago es soñar Miro su rostro en mi mente lo que hago es soñar Gracias.